¡Suscríbete al canal! ¡El borde te frenó! ¡Ey! Yo la dropeo Ok, ok Vení, terminala ¡Suscríbete al borde! Sí, hay que arreglar los hoyos Oye, la tiró desde allá y pegó en el borde aquí y se devolvió Hay que arreglar los hoyos, esa pelota entraba El hoyo tiene que estar abajo Abajo Ya lo que cabrón ha dio aquí Si lo vi La bola hizo pum Dale cabrón, después celebra Ese hoyo tiene que estar para yo poder meterlo Se hubiese metido Sí Muy bueno Ahí está, está el tivo, la cámara Sí Él hizo cuatro Sí Uno Dos Tres Cuatro Dos Tres Y voy por el cuarto Ya Si meto eso me voy ¿Viste Pablo? Tres 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 Gracias.